Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la web repara tú mismo el presente vídeo está dedicado al cambio del filtro de habitáculo del opel zafira el antiguo no sé si va a salir un filtro excesivamente vistoso me temo que no pero bueno voy a intentar pues hacer lo que pueda para cambiar el filtro el mismo está situado detrás de la guantera del acompañante debemos retirar dos tornillos que lleva en la parte superior y retirar dos tornillos que lleva en la parte inferior que los mismos están semi ocultos voy a sacar los mismos y vemos a ver qué sale con el vídeo porque yo digo el espacio que tengo es bastante limitado y encima grabar dentro del coche pues está relativamente muy complicado por lo tanto vamos a ver qué sale procedo lo primero a quitar los dos tornillos de la parte superior y ahora sacaremos los de la parte inferior para sacar la guantera a la hora de sacar la guantera debemos desenchufar también el cable de alimentación de la misma están los tornillos inferiores que ya os digo los mismos están semi ocultos encima el hueco que han dejado entre la tapa de la guantera y los tornillos es ridículo por no decir insuficiente y se complica un tanto el poder extraer los tornillos sacó el otro y sacaré la guantera una vez suelta podemos extraer la guantera desconectaremos su conector de la bombilla y tenemos fuera de la guantera ahora el siguiente paso consiste en retirar la tapa inferior de la ventilación para poder dejar el hueco y poder acceder al habitáculo del filtro que está en esta parte por lo tanto voy a sacar las grapas de la tapa de ventilación hay que sacar esta chapa y nos permitirá poder mover ligeramente el tubo de ventilación para poder acceder al habitáculo del filtro ya he sacado las dos grapas superiores que lleva la tapa de la ventilación tenemos las dos grapas ahí y tenemos dos tornillos en el lateral una vez extraídos los mismos nos permite sacar dicha tapa y ahora ya soltaré los cuatro tornillos que tenemos aquí en los laterales para poder mover el conducto de ventilación poderlo inclinar ya que el filtro de habitáculo llega desde la parte inferior hasta esta parte superior o sea mide unos 25 centímetros 20 centímetros aproximadamente y está completamente imposible el poder sacar el mismo si no sacamos el tubo de ventilación ya he quitado la chapa de metal inferior que va sujeta con cuatro tornillos he sacado la grapa que llevan al centro y esto ya permite moviéndolo poder estar el tubo de ventilación con lo que nos queda el camino libre para quitar las cuatro las una dos tres cuatro cinco seis grapas que lleva la tapa del filtro interior podemos quitar las grapas y poder sustituir el mismo con la ayuda de un destornillador plano pequeño vamos haciendo palanca iremos sacando todas las grapas la parte superior es la que parece un poquito más complicada ya que casi no hay acceso y aquí tenemos el filtro de habitáculo que después de diez años de uso o doce años de uso que tiene el coche la verdad que es normal que ya estuviera para cambiarlo mantenimientos anteriores ya que el coche llevaba pocos kilómetros no lo hicieron en el concesionario y los últimos mantenimientos pues los he realizado lo mismo no habiendo sustituido el mismo ya que desconocía que existía sencillamente pues nada voy a dar un vistazo a ver si está limpio pasar un trapo para quitar el resto de hojas etcétera que pueda quedar por el interior vamos a ver cómo está el interior tiene un poco de porquería pero bueno no está excesivamente sucio limpiar un poco con un tapo y procede a colocar el nuevo filtro el nuevo filtro lo he comprado en recambios de estos que hay por internet en pasos de recambios automóviles y sorpresa a pesar de que inicialmente es para open zafira el mismo es más pequeño y un poquito más largo que el que lleva el coche originalmente por lo que vamos a ver cómo puedo colocarlo en la cabina y si realmente cabe en el habitáculo a ver cómo queda una vez probado el nuevo filtro el mismo no cabe en el habitáculo como era de esperar ya que es un poquito más largo y entonces lo que haré será recortar el mismo ligeramente el sobrante que tiene ya que el inicial el que llevaba el vehículo ya tiene como he comentado 12 años y ya está excesivamente sucio le recortaré la parte superior ya que toda esta parte aparentemente es tipo acordeón le recorto en la parte superior y lo adaptó al hueco que tengo de vehículo para poder adaptar el filtro la modificación que he realizado ha sido recortar la parte superior y la inferior los soportes que lleva de tela los soportes rígidos de plástico y la tela está he recortado los mismos he dejado el acordeón y el acordeón una vez colocado queda con el filtro queda comprimido por lo tanto se puede colocar el mismo no sería lo más adecuado ya que nos falta ligeramente algo de medida de filtro pero bueno parte de su función o gran parte de su función la va a realizar pues retocado coloca ya el filtro en su habitáculo definitivo debemos fijarnos donde está marcado el chorro de aire ya que el ventilador del coche impulsa desde este lado hacia el interior pues por lo tanto colocaremos el filtro de cara a la posición que nos está indicando del chorro de aire se coloca la tapa poco a poco ese recolocando nuevamente las gafas que sujetan la tapa con paciencia y una caña pues nada lo voy colocando y montaré todo definitivamente está colocada la tapa del filtro he limpiado el conducto que da aire a los pies colocaremos el mismo el mismo va encajado en un lateral y ya está se coloca la tapa inferior a la que va enganchada dicho conducto colgamos colgamos su grapa y procedemos a colocar el soporte inferior con sus cuatro tornillitos pues nada ya estaría de ir montando y dejando todo listo como estaba antes de montarlo todo comprobaremos que la ventilación funciona he puesto el coche en marcha he puesto la ventilación e inicialmente la misma está funcionando una curiosidad por si no lo habíais visto cómo funcionaba la selección de aire recirculación del aire interior del vehículo o aire del exterior está generada por este motor con una tapa superior cuando pulsamos el botón la tapa se cierra y cuando pulsamos nuevamente la tapa se abre por lo tanto recircularía el aire interior del vehículo con tapa cerrada coge aire del exterior del vehículo pues nada solamente era una curiosidad que creo que podía ser interesante vuelvo a colocar ya una vez limpia también la tapa inferior con sus dos tornillos y las dos grapas de la parte superior y montaré la guantera pues nada para no alargar el vídeo espero que os haya gustado que veáis la complicación que tiene cambiar el filtro del interior del habitáculo de la PESA FIRA modelo antiguo y nada lo que os digo siempre un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo que os hayan gustado esta pequeña serie de vídeos dedicado al mantenimiento básico por un no mecánico del vehículo un saludo